Buenos días, aquí estamos todos los días en Spain Univision Info y hoy tenemos la segunda entrevista con la segunda participante del Medidor Fest, Jolita. Bueno, primero de todo, muchas gracias por presentar la entrevista y venir a Spain Univision Info. Para empezar, ¿cómo te presentarías de público que no te conoce y presentar un poco cómo ha sido tu camino hasta aquí? Pues para quien no me conozca, yo soy Jolisa y soy una chica que hace cinco años toma la decisión de dejar toda su vida anterior para dedicarse a la música, ir a tocar al metro y bueno, a partir de ahí me fichan como compositora para otros autores y autoras del panorama nacional español y ya después empiezo con mi proyecto. La verdad es que creo que una de las cosas más características de mí es la manera en la que escribo, me gusta crear muchas imágenes y ser muy metafórica y bueno, después de haber sacado mi primer disco, haber hecho una gira extensa tanto en España como en México, pues aquí estamos. Justo estoy grabando mi segundo disco y el tema que vamos a presentar para Benidorm sería el primer single de mi próximo disco y eso que si os genero un poquito de curiosidad, pues que vayas a escuchar lo que hago. Muy bien. Bueno, como has dicho, que empezaste grabando en la calle y luego ya te presentaste en tu carrera. Pero también hemos visto que antes de empezar a buscar música tú propia, también has compuesto para muchos otros cantantes y grandes artistas de España como Luz Casal o Malú, por ejemplo. ¿Cuáles son tus referentes para escribir música? ¿Piensas que es diferente la música que escribes para los demás que la tuya o la inspiración es la misma? Bueno, creo que la música que escribo para los demás es diferente por el hecho de que estéticamente, o sea, creo que a todos los seres humanos en general nos suelen mover las mismas cosas y las mismas emociones, con lo cual es fácil conectar en ese sentido. Pero luego dependiendo del artista y de lo que el artista quiera como producción, creo que las canciones cambian mucho, también de manera melódica. Creo que hay artistas, pues en el caso, por ejemplo, de Luz Casal, que escriben de manera diferente, entonces te adaptas un poco también a su manera de escribir, te cuentan su historia. No estás tan metida en ti misma, sino que tienes que salir hacia afuera para escribir con esos artistas, entonces considero que es bastante diferente. Claro, luego cuando yo escribo para mí, me gusta, pues eso, ya te digo, ser muy metafórica, me gusta preocuparme mucho de la letra, es una cosa a la que le doy muchísimas vueltas, y bueno, en cuanto a referencias, sí que es verdad que ahora estoy mucho en Bon Iver, en grupos como Novo Amor, en estos grupos que tienen sonidos un poco más peculiares, producciones un poco más raras, producciones vocales chulas y con muchos elementos. Entonces sí que es verdad que ahora mismo estoy un poco ahí, a nivel letrístico, sí que es verdad que una referente para mí siempre ha sido Carmen Boza, por ejemplo. Sí, ya sé a qué te refieres. Bueno, Bon Iver, que tiene como melodías igual más simples, pero luego la edición de la voz, la edición es muy específica y muy especial. Bueno, entonces es muy interesante esa música, así que bueno, esperamos que el brindante lleves algo así o que experimentes, pero siendo tú todavía, que nos gusta mucho tu esencia. Bueno, y lo que más te ha hecho saltar a la fama, como quien dice, es dos increíbles, que estuviste con Soles Jiménez, una de las mayores referentes y voces de España. ¿Cómo fue tu experiencia en el programa y qué has aprendido de ella y cómo fue estar en el programa con ella? Pues la verdad es que estar en ese programa fue absolutamente increíble, para la redundancia. Creo que me ha dado precisamente el peso necesario como artista para poder estar yo ahora en algo como Benidorm Fest. Creo que haberlo hecho antes habría sido un error. Y eso, ha sido el camino perfecto, creo que he seguido los pasos perfectos para poder estar aquí ahora. Desde luego el equipo humano que había en ese programa era increíble. Yo soy una persona que me cuesta bastante y tengo como ansiedad social y tal, entonces me trataron muy bien. Luego estar al lado de Soles ha sido todo un lujo. Es una tía con las cosas mega claras, ha vivido mucho. Entonces, es verdad que me ha enseñado un montón de cosas y yo siento que he aprendido un montón de cosas. Y súper contenta con la experiencia y eso, creo que haber hecho previamente un programa de tele y haber estado delante de las cámaras, que era algo que no había tenido la oportunidad de vivir, me está dando muchas tablas para poder presentarme a esto ahora. Bueno, y entrando un poco ya en materia de Benidorm Fest y de Eurovisión, ¿cómo os pensó la idea de componer una canción? Bueno, no sabemos si has compuesto una canción específicamente para Benidorm o eso, luego vino después. Pero, ¿cómo se genera presentarte si RTVE fue la que te contactó, fue tu equipo en la que te refuso, o fue tú que llevas años pensando en telón y cómo fue la noticia de a ver si eso deje nada y que estás dentro? ¿Cómo lo viviste todo? Pues sí que es verdad que ya el año pasado me lo habían medio dejado caer, mi equipo y tal, y por el momento mental en el que yo estaba y profesional también, no me veía lo suficiente madura como para presentarme. Y este año, cuando justo me lo propone mi equipo, me parecía interesante, y yo estoy mucho mejor a nivel mental y a nivel profesional, entonces me parecía algo, la verdad, es que muy interesante. Llevaba tiempo, o sea, justo me pilla a mí componiendo lo que iba a ser mi nuevo disco y tal, entonces yo pongo la condición, evidentemente, de presentarme únicamente y exclusivamente si yo siento que tengo una canción perfecta para estar cómoda yo en el escenario y en un sitio con tanta exposición. Y a mí la canción me tenía que suscitar muchas cosas, no solo a nivel musical, sino a nivel escenografía. O sea, creo que cuando tú presentas una canción o algo así, tienes que tener muy claro desde el principio y la canción ya te tiene que hacer visualizar la escenografía, el concepto, el sitio por el que tú quieres ir. Pero tú te tienes que ver en ese escenario, o sea, para mí no sería justo presentarme con una canción que no cumple con todos esos requisitos, porque creo que hay muchísima gente queriendo entrar y sería injusto para el resto, sería injusto con Benidorm, sería injusto con la propuesta Eurovisión. Entonces yo sí que quería que todos esos conceptos en mi mente estuviesen claros y yo estuviese tranquila de decir, vale, voy a ir con una apuesta potente, ¿sabes? Con una canción con la que yo esté cómoda, con algo con lo que yo esté tranquila, ¿no? Porque al final, pues eso, es muchísima responsabilidad. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que se dio una canción así y lo tuve mega claro, ¿sabes? Entonces, de todas las canciones que yo tenía, era como, guau, esta canción tiene que ser para Benidorm, porque me parece que puede tener una puesta en escena súper potente, como otras muchas, pero quizá me apetecía más, no sé, llevar un tema como el que voy a presentar. Y esa fue un poco la historia. Luego ya me llamó mi equipo, de repente vi una llamada perdida ahí de Mireia y una videollamada, de hecho, que no me videollama casi nunca. Y yo digo, uy, qué raro, yo sabía que por esas fechas más o menos estaban diciendo o deberían decirnos si sí o si no. Entonces, nada, yo estaba en el estudio grabando, ya te digo, porque estamos todo el día en el estudio con lo del disco, y salí un momento y ya me llamó y me dio la noticia y, bueno, la verdad, es que saltando y gritando en mute porque era un mega secreto y ya cuando por fin se hizo público, pues ya la verdad es que nos quitamos todos, creo que un peso de encima, estábamos un poco tensos con eso. Y nada, muy contenta, la verdad. Estoy muy ilusionada y siempre digo que me gusta salir de mi zona de confort y creo que este es el momento perfecto. Muy bien, bueno, pues no podemos esperar para escuchar la canción. Y como has dicho, bueno, esta canción es una de tus canciones del próximo disco, va a ir en tu nueva era tuya. Y podemos esperar algo nuevo, diferente a lo que hemos escuchado antes de ti o cómo lo definirías con una frase. Ya sé que no puedes decir nada de la canción, pero ¿nos puedes dar alguna pista de por dónde pueden ir los tiros? Bueno, creo que a nivel letras y todo esto sigue siendo muy yo, porque yo escribo de una manera muy determinada, ya te digo, como muy visual y con imágenes muy concretas. Pero luego creo que a nivel estético en cuanto a producción, sí que incorporo cosas nuevas. Ya te digo que todo este disco viene con cosas bastante nuevas en ese sentido. Entonces sí que es verdad que hay un poco una dicotomía entre la Yoli de antes y la nueva Yoli, por decirlo de alguna manera. Bueno, y luego ya hablando un poco más ya a cara de Eurovisión, imagínate que ya vas a venir a la canción y al final es la elegida. Ya creo que tienes en mente una cosa en escena y crees que podrías llevarlo al escenario de Eurovisión y cómo ves tu viaje más allá de venir a la FES. Hombre, por supuesto, ¿no? Creo que, ya te digo, yo no me habría presentado si no creyese que tengo una propuesta competitiva y a la altura para estar en Malmo en este caso. Sería una cosa que me haría muchísima ilusión. Creo que algo que tiene Eurovisión y que nos gusta tanto a todos es que es muy espectacular y te da pie a poder hacer cosas que a lo mejor tú en tus giras, a no ser que seas un artista gigante, no tienes la opción de hacer. Entonces, para mí, trabajar esas cosas y con ese nivel de escenógrafos, de coreógrafos y coreógrafas, de artistas visuales que hay al final detrás de todo esto, son cosas que se dan muy pocas veces en tu carrera o que tienes muy pocas opciones de experimentar, yo creo. Entonces, a mí me parecería increíble poder exponer algo así y de presentar a España en algo tan grande como esto. La verdad es que me haría muchísima ilusión. Y nada, yo pues es lo que digo, que al final las cosas en el momento son muy grandes, pero luego tampoco te cambia tantísimo la vida. Entonces, yo lo que espero al final con esto, pase lo que pase, independientemente de que vayamos o no, es seguir dando un pasito más en mi carrera, que mucha gente tenga la opción de conocerme, que creo que es una exposición muy guay para eso, para que se nos conozca un poco más. Y eso, ya te digo, seguir haciendo música, seguir haciendo música y seguir haciendo música, después de cada paso grande que se da, solo podemos seguir haciendo canciones y esa es mi intención, verme de aquí a 20 años haciendo canciones y es la única finalidad y la meta así más grande que yo tengo. Sí, porque al final el periodo 3 es un caparate nacional, pero Eurovision es mundial, entonces lo más importante es eso, es para dar la exposición y darte a conocer y compartir tu música con más gente al final. Sí, no solo en España, sino que tienes la opción de llegar a muchísimos oídos y muchísimos ojos de todo el mundo. O sea, creo que a nivel internacional es una oportunidad gigante que de otras maneras es muy difícil tener. Sí, y es lo que dices tú, que toda la gente que trabaja detrás y los medios son en una gira normal o un artista no tan emergente como tú, por ejemplo, no podría ser posible. Entonces, lo que dices tú, es una plataforma para eso. Bueno, y hablando un poco de Eurovisión, ¿te has visto alguna vez, te has imaginado a ti en Eurovisión, ¿cuál es relación con el certamen y algún momento, alguna canción que se marcaba a ti en la historia de Eurovisión? Pues sí que es verdad que es algo que desde pequeñita me impresionaba mucho y se ponía en mi casa porque mi padre es un amante grandísimo de la música y ya te digo, todo lo que gira en Eurovisión, esas puestas en escenas, esas luces, tantísima gente, ¿no? Creo que es algo con lo que muchos de los que hemos hecho música y estamos haciendo música hemos soñado alguna vez. Entonces, yo le tengo un cariño especial también por eso, ¿no? Por el recuerdo que yo tengo de verme en casa diciendo, guau, qué sentirá esta gente, ¿no? Que está en ese escenario, con esa actitud, al final quieres ser un poco como esas personas que ves ahí. Sí que es verdad que luego cuando me hice un poco más mayor me desconecté un poco del mundo de Eurovisión y Benidorme en ese sentido sí que me ha ayudado a acercarme otra vez, ¿no? A Eurovisión, a estar más pendiente. Y me parece algo muy guay, la verdad. Sí que es verdad que hay una canción que yo recuerdo con mucho cariño, me quedé fascinada también con el artista que la cantaba en 2017, Salvador Sobral presentó a Eurovisión a Marpe Los Dois y es verdad que su manera de cantar y de ser y de que con poquita cosa me emocionó muchísimo, me atrapó mucho. Y creo que lo mejor que tenemos los artistas es esa cosa innata que muchas veces no sabes exactamente qué es de ti que hace al de enfrente que no pueda dejar de mirarte. Y a mí es una cosa que, por ejemplo, de Salvador Sobral me impresiona y me impresionó mucho en su momento, su peculiaridad para poder atraparnos de esa manera. Y, por ejemplo, me quedaría con esa actuación que la tengo muy en mente todavía, aunque ya pasó hace unos años, pero bueno. Sí, pero yo también cuando pienso en tu música y tu estilo creo que suele parecer mucho a lo que lleva Portugal muchos años, que hacía algo intimista, también Maro hace dos años. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, claro, me encanta. Ese tipo de canciones intimistas, pero con mucho... Es que parece muy simple, pero luego una vez que te pones a verlo que te atrapa. Creo que eso es algo que España nunca ha llevado y estaría interesante probar un año, porque parece que en otros países se funciona mucho. Bueno, y ya hablando un poco más sobre ti, aparte de Eurovisión y Venidor Fest, ¿qué proyectos tienes ahora entre manos? Creo que estás grabando un nuevo disco, con igual un poco de cambio con tu música anterior, pero todavía con tu esencia y mantener en tu esencia. ¿Qué podemos esperar de ti? Aparte de Venidor Fest, ¿conciertos, giras o presentación del disco? ¿Qué tienes que grabar? Bueno, pues un poco, ya te digo, vamos a empezar a sacar singles ahora a partir de diciembre que pueden salir las canciones de Venidor. El 19 de enero tocamos en Madrid, justo un poquito antes ya para calentar de irnos a Venidor, tocamos en Madrid el 19 de enero en el antiguo 8 y medio, que ahora se llama La Paki, que era la antigua Solabate también. Y nada, eso, nos vamos a México también en diciembre, pero vamos a esperar. Yo quería, porque venimos de una gira muy larga, entonces eso, fuimos el 19 de enero en Madrid del fin de gira. Yo quería esperar un poquito a que haya un par de temas nuevos del disco para volver a girar, porque tiene sentido para mí que tenga yo algo nuevo que mostrar y algo que presentar. O sea que eso, de momento esperar a las canciones, que creo que viene de verdad la mejor Yoli que se ha visto hasta la fecha, una Yoli mucho más madura, con letras mucho más contundentes. Y eso, investigando a nivel sonoro, creo que se nota el cambio y ya se viene notando con esa primera canción que presentamos a Venidor. Y con muchísimas ganas ya, súper ansiosa de que podéis escucharlo, porque de verdad las esperas de los artistas cuando tenemos así como cosas que nos gustan se nos hacen interminables y muchas ganas de que podáis escucharlo todo. Sí, tenemos que escucharnos la canción ya, con todo esto que hemos contado ahora ya. que podáis esperar. Bueno, y para finalizar, si podrías mandar un mensaje a nuestros oyentes de Espeño y Visión Info y un mensaje que querrás mandarles, sería genial. Muchas gracias por la entrevista, Yoli, te deseamos la mayor suerte para Venidor Fest y Dios quiere Eurovisión y seguro que la canción es tan especial como la has descrito. Pues oye, muchísimas gracias a vosotros por perder este ratito en conocerme un poquito más. Os mando un saludazo a todos los que nos estáis viendo desde aquí y nada, espero que ya pronto podáis escuchar todas las canciones y que lo hemos hecho con el máximo cariño y con el máximo respeto y nada, eso, que ojalá os guste y que nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.